Chicos, el video de hoy es un poco diferente y no les queríamos mentir así que estamos acá con los resultados de nuestros análisis de sangre y bueno, en cualquier momento me vienen a buscar la ambulancia por falta de proteínas, por falta de B12 por anemia y... seguramente vayamos al médico y nos inyectarán carne líquida lo siento chicos la hemos intentado pero no se puede ser vegano Hola chicos, yo soy Hans yo soy Lua y en el video de hoy estamos acá para hablar de nuestros análisis de sangre así de una, análisis de sangre fuimos hace una semana y casi 10 días ¿no? hace 10 días por ahí a buscar los resultados que nos hicimos de un análisis de sangre por supuesto, súper completo un hemograma, un estudio básico de anemia las enzimas, la glucosa colesterol, bueno y enfermedades por supuesto B12 sí, eso está en anemia y a mí me hicieron unas especiales porque a mí como tenían ya mi historial me hicieron unas especiales de análisis de orina y bien ¿todo en orden? todo entonces hoy estamos acá para hablarles un poco de esto va a ser un video yo creo que más o menos corto pero es para hablar de nuestros resultados de los estudios que nos hicimos para demostrarles que está todo bien y que se puede hacer bien sin ningún problema el veganismo y ya llevamos un año o sea, agua habría salido agua habría salido sí, sí, sí si lo hubiéramos hecho mal agua habría salido entonces hace exactamente un año aparte exactamente un año casi un poco menos de un año que nos habíamos hecho veganos porque nos hicimos veganos en junio del año pasado para redondear nos hicimos veganos en junio del año pasado y bueno, esto lo hicimos hace unas semanas ¿bien de bien? bien de bien bien de bien bueno, en principio la idea de este video era aclarar todas las dudas y demostrar que está todo bien porque siempre está están todas las noticias estas de mierda que salen en los medios en la televisión en diarios en todos lados en redes sociales en radio en cualquier medio de comunicación en el video de la Beyond Meat ¿loco? un tipo nos dijo que habían muerto veganos por desnutrición no sé me ves desnutrido a mí o a mí no sé no tengo los mejores músculos del mundo pero estoy trabajando mis musculitos y o sea tengo fuerza estoy bien hago yoga cuatro veces por semana y no me falta el aire no me siento débil en ningún momento no sé no nunca me sentí tan bien de hecho yo engordé siendo vegano el subido de peso bueno, yo bajé y ahora estoy empezando a subir de vuelta porque estoy haciendo ejercicio entonces estoy empezando a ganar masa muscular eso demuestra que da igual lo que comas puedes subir de peso siendo vegano o puedes bajarlo como es el caso que ahora estoy bajando otra vez pero todas estas noticias chicos de que mueren por desnutrición y no sé qué porque lo hacen mal son todas noticias o sea, son todas páginas y sitios que están enganchados mira, cogen lo que les da la gana no, y aparte no solamente sino que muchos están enganchados y están comunicados con empresas cárnicas y con la industria entonces lo que van a hacer es intentar venderte una mentira porque a ellos si no, no les favorece o sea todo este sistema cárnico todos los granjeros la gente de los mataderos todas las marcas el comercio los productos que se inventan en base a cuerpos de animales no les sirve que el mundo se haga vegano por supuesto o sea, no les sirve pero para nada entonces todo lo que van a hacer es intentar mentirte o agarrar noticias que no tienen nada que ver por ahí por ejemplo el otro día que Ibai compartió uno de que habían dicho que una chica murió de cáncer de mama por no seguir el medicamento y el tratamiento que les dio el médico y prefirió seguir con su dieta vegana y la remodificaron la noticia y quedaba como que la tipa era vegana y no quiso seguir los tratamientos médicos sino que quiso seguir con el veganismo para solucionar el cáncer de mama y en realidad la tipa no murió por ser vegana murió por no seguir el tratamiento y así un montón de noticias como que las van virtuando la del bebé que hace poco murió un bebé que murió desnutrido siendo vegano y después me enteré de que el bebé lo alimentaban solamente con quinoa arroz leche de maíz y no sé qué cosa más y cómo pretendes alimentar un bebé así o sea ni frutas ni nada parecido no sé cómo hay personas que se creen esas noticias vivimos en la era con más información y la más desinformada nos mienten nos mienten todo el tiempo y de hecho pues yo sigo bueno seguí una página en instagram se llamaba fake news y desmontaban desmontaban todas las mentiras que hacían los grandes periódicos de aquí de España todos los días sí y todos los días sacaban fake news de periódicos grandes bueno entre el caso del bebé de la mujer que murió por canso de mama de no sé cuánta gente que muere por desnutrición o sea si te mienten con todo lo que roban no te van a mentir con una persona que dice que han muerto no te van a mentir con una dieta por ser vegana obviamente te van a mentir con eso también no mienten con un montón de cosas de política de corrupción de arreglos cosas mucho más zarpadas mucho más importantes no te van a mentir diciendo que una persona ha muerto siendo vegana por supuesto obviamente obviamente todo el mundo busca el titular y eso llama mucho que una persona ha muerto por ser vegana que les quería aclarar también que no es lo mismo que alguien sea vegano a que alguien siga solamente una dieta en base a arroz quinoa leche de maíz y no sé qué manzana suponete o sea el veganismo va más allá de eso asimismo una dieta basada en plantas son cosas totalmente diferentes que abarcan mucho más o sea una persona puede ser veganismo en consecuencia a comer solo no sé por ejemplo frutas un fructívoro en consecuencia es vegano por supuesto pero eso no significa que la persona ¿me entendés lo que te quiero decir? como que el título de la noticia está pensado para llamarte a tu atención y tirar todo abajo esta moda entre comillas del veganismo cuando en realidad la persona por ahí ni siquiera era vegana solamente se alimentaba en base a eso porque no sabía que comer o porque no le gustaba más nada ¿me entendés lo que te quiero decir? no sé hay un millón o medio de posibilidades chicos pero lo que digamos es que nos mienten todo el tiempo si no lo saben es hora de que vayan despertando el mundo es una gran conspiración es una gran locura y nos mienten en un montón de cosas no solamente en eso nos mienten en un montón de cosas bueno hematología hemograma hemoglobina bueno lo normal es entre 12 y 15 la tengo entre 13.5 súper normal el hemograma todo perfecto lo único que tengo marcado acá es esto de los linfocitos y todo eso tiene que ver con una alergia que tuve que fui al médico con mocos y la doctora me explicó que cuando tenés eso un poco alterado tiene que ver con con mocos con mocosidad hemograma todo en orden lo siguiente sería el estudio básico de anemia que viene a ser la ferritina el hierro y la B12 que no sé por qué está en la misma categoría pero bueno mostrarlo lo siguiente ah por cierto la B12 que vamos a aclararlo la B12 es importante que la suplementen porque no se obtiene ni siquiera ni de productos animales ni tampoco de plantas la B12 se obtiene a partir de bacteria básicamente y ustedes si no son veganos ingieren B12 probablemente no suficiente pero ingieren B12 por los animales que ustedes están comiendo que son inyectados con B12 entonces dejen a los animales en paz y suplementen B12 que hay suplementos de B12 súper baratos con sabor a frutilla nosotros tomemos uno que bueno Hans lo toma porque no le gusta lo traiga lo traga pero a mí me gusta tenerlo en la boca porque tiene sabor a frutilla es súper rico ¿te enseñas tu glucosa? sí la glucosa acá estamos con la glucosa ¿tú cuánto tienes? yo de glucosa tengo 77 lo normal es 74 a 110 y yo tengo 86 ¿y entre hombres es lo mismo? sí pero yo cuando era más jovencito tuve problemas de zúper o sea enzimas aminotransferasa todas esas cosas que nadie entiende qué coño son lo diría a todas pero bueno hay cosas que no SRM es glucosa HB entre paréntesis San glicoemoglumina aparte te puedo decir una cosa y además está todo dentro de los baremos así que tampoco no pero ya me parece que está en catalán este porque estamos viviendo en Barcelona Cataluña se va a catalán y hay cosas que no entiendo yo porque están en catalán como tiene que ser da igual Cataluña es para la catalana luego nos queda el colesterol que voy a aclarar una cosita antes de que se enteren el colesterol no es algo para preocuparse si son veganos yo tomo anticonceptivos y si están bien informados sabéis que los anticonceptivos tomo anticonceptivos no porque quiera sino porque tengo un tema en los ovarios que tengo que tomar si es algo médico los anticonceptivos alteran un montón el colesterol pero un montón lo tengo bien lo normal es 132 a 240 lo tengo en 235 lo tengo casi que al límite si tuviera más alto sería para preocuparse pero bueno esto está relacionado con el consumo de pastillas anticonceptivas me lo dijo mi doctora de todas maneras no tengo de qué preocuparme porque no excede el límite te lo voy a mostrar 235 esto es algo que tengo que ir chequeando loca 6 meses por el tema que tengo en los ovarios pero no tiene nada que ver con el veganismo con el colesterol y yo de colesterol 182 de máximo mínimo 132 y máximo 240 yo tengo 182 pero en general si pero luego tengo los triglicéridos triglicéridos más alto de lo habitual pero ¿y eso por qué es? ¿te dijo la doctora? no lo sé no me acuerdo pero me dijo que como este lo tenía alto y este bajo hacía bien la media el colesterol está bien sí el colesterol en general lo tengo bien es lo mismo que me pasa a mí el colesterol en general lo tengo bien no sobrepasa el límite pero a mí no me hicieron la detallada porque no tuve antecedentes en este hospital o sea no me hice estudios ni nada hace un par de años es nuevo así que no me lo hicieron completo como a él a él le midieron los triglicéridos y todo eso a mí no dentro de 6 meses yo voy a ir de vuelta a chequearme y le harán uno más exhaustivo sí le harán uno más a detalle lo último chicos que queda son las proteínas que también están en un nivel normal nada que nos hayan marcado todo perfecto y bueno y la os hice esto el estudio de VIH hepatitis y todo eso que bueno te lo hacen está incluido que también por supuesto todo es negativo en fin chicos que si van a preocuparse respecto a algo de la nutrición con el veganismo todo lo que tienen que tener en cuenta son las proteínas el hierro las vitaminas la B12 me está faltando algo y ponerle ganas ponerle ganas y bueno después tenemos el calcio potasio zinc un montón de cosas bueno chicos no se preocupen porque la verdad que les voy a decir algo nosotros podríamos comer mucho mejor de lo que comemos así tipo una dieta bien a base de plantas como esa gente que todos los días come bowls todos los días come no sé qué un montón de cosas que o así super si comiendo si estamos bien si nos pusiéramos muy en serio estaríamos mejor que bien el caso es que chicos se puede ser vegano y todo no hay ningún problema yo la verdad que no les voy a mentir yo fui con un poco de respeto a hacerme esto porque un poco también es el miedo que te van imponiendo como que tantas noticias malas de que no sé qué estás débil no sé qué no sé qué un dolor de cabeza que te da ya estás diciendo uy la concha de la madre ya está descasa en algo me faltará no sé qué sé yo omega 3 por ejemplo me faltará B12 que te da dolor de cabeza no sé cosas así que te da como miedo y fui con respeto no sé vos yo me acuerdo que como estuviste a dieta dijiste a mí me va a dar bajo en algo seguro si yo estaba alimentándome un poquito mejor y claro hay restricción de calorías entonces a lo mejor me da pero no me preocupé en exceso yo estaba no yo también pero bueno lo pensé y dije a mí por ahí me da me da algo bajo pero no la verdad que nada estamos re contentos de poder compartir esto con ustedes chicos porque buenas noticias y para toda la gente que que me iré de nutrición así que in your face bueno chicos esperamos que os haya gustado sé que no tiene nada que ver con el canal pero quería mostraroslo porque es importante es importante también que 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 les mostramos que estamos sanos entonces no es que solo me veo bien me siento bien no 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 y estoy bien lo dice la analítica no nos vamos a hacer un draw buena y aparte puedo decir algo o sea aunque estuviera no sé suponete ultra baja en hierro o ultra baja en B12 o baja en proteína o lo que sea tomaría suplementos y ya está no voy a pedirle a comer animales si les gustó el video chicos no olviden dejarnos un like me gusta me lo toriva todo eso que ustedes saben hacer muy bien y suscribirse al canal que es gratis y hay video nuevo de veganismo comida recetas todo eso todas las semanas les mandamos un beso enorme hasta la próxima y hasta la próxima chau